Hola que tal, aquí Robles Logi y ya hace tiempo tenía pensado de hacer este vídeo y lo que pasa por unas cosas o por otras al final no lo subí o no lo hice en un principio por complicación y por pereja no lo quise hacer y no lo subí, otra vez lo subí pero como había todo el conflicto de Nintendo no me atreví a subirlo, era de los principios de Atenas Yorkana y hoy digo pues voy a intentarlo de hacer y lo subo y que sea de lo que Dios quiera porque yo este vídeo lo tenía que hacer sí o sí bueno pues el ranking de mis 10 juegos de Super Nintendo o el top 10 de mis juegos de Super Nintendo Super Nintendo fue, se puede decir así, que fue mi primera consola fueron mis primeros juegos y fue donde más me divertí porque al desconocer las cosas no pasa como ahora ahora los juegos lo hacen muy vagilones no es novedoso la mayoría de las veces y esto si era novedoso, era mi primera videoconsola y mis primeros juegos o sea que son los que siempre más o menos son los que te marcan pues he hecho un top 10 que os lo voy a pasar a decir a continuación bueno pues en el número 10 tenemos a Guns N' Go este juego que mucha gente conocerá porque lo han sacado para todo lo han sacado para móviles, pirateos, este juego por su dificultad sobre todo lo pongo en este número 10 y porque por eso, por la dificultad que tiene me acuerdo de que en un principio no me lo llegué a pasar y ha tenido que hacer después de unos cuantos de años y que me lo he llegado a pasar no en Super Nintendo sino en un emulador que hay para PC que por cierto os aconsejo que los emuladores lo aprovechéis porque ocupan muy poco espacio corren en todo el ordenador y podéis jugar esta maravilla de juego incluso con el mando de Xbox que yo lo he intentado hacer y que sale muy bien vaya, que tiene cable pues bueno, pues a este juego en un principio no me lo pasé pero por la dificultad que tiene y porque hay que decir que es una obra maestra por la música y por todo lo demás lo pongo en este número 10 bueno, en el número 9 tenemos a otro juego que también tiene Zúmiga y es Internacional Super Estazos de Luz este juego, no sé si lo conoceréis pero para mí uno de los mejores juegos de fútbol que ha habido o por lo menos yo me divertí mucho cuando yo era ovencillo y este juego, me acuerdo yo que al contrario de muchos emuladores que han salido después incluso el FIFA como el Pro tenía una cosa que era especial y es que la movilidad de los muñecos y a la hora de marcar y todo lo demás pues empicaba mucho es un juego que como estáis viendo los gráficos no es una cosa del otro mundo pero en lo que es el juego os digo yo que por algunos detalles que tenía como lo fácil que era de pasar los balones lo fácil que era alguna vez meter goles incluso cuando jugabas con amigos con tu hermano o lo demás pues te divertías mucho no tenías opción online porque no lo tenía pero te echabas tus partidos con Brasil, con Alemania con España que era muy mala y hacías partidos a lo menos de meter unas palizas grandísimas pero claro era el comienzo de los juegos de fútbol y este fue, se puede decir el juego que empezó a despuntar para que la gente empezara a comprar los emuladores estos de fútbol que en nuestros días le gusta a tanta gente pero en un principio este juego me enganchó muchísimo y por eso lo pongo en el puesto número 9 bueno pues vamos a seguir ahora con el puesto número 8 que es para este juego que estáis viendo Super Parodium que muchos a lo mejor lo conoceréis pero hay muchos también que lo desconocen y este juego es de peculiar nada más en la música en los gráficos en en todo de pronto te puedes enfrentar un gato que de pronto te puedes enfrentar un pollo que de pronto te puedes enfrentar a cerdos o tú mismo puedes ser un cerdo volador que tira cosas por la boca o la musiquilla la musiquilla de este juego es impresionante cuando veo este juego te acuerdas mucho de las máquinas recreativas que había por entonces y por qué te compraba estos juegos y te llamaban tanta la atención porque siempre ibas a jugar al salón recreativo y siempre había un juego de estos de mata mata y siempre estabas diciendo uy si yo tuviera esto para mi caja y me enviciaría y es lo que pasaba con este juego además de su dificultad que como en todos estos juegos la tenía pero mucha el Super Parodium era una cosa de que la tenías tú afuera y tenías que ir a pagar y que se metió aquí en la videoconsola y te empicabas a jugar y una partida tras otra tras otra te mataban empezaba otra vez te mataban empezaba otra vez porque esto tenía unos créditos limitados y era un juego que yo me acuerdo mucho de y me hizo mucho rey bueno pues dejamos ya el puesto número 8 para meternos en el 7 que es este juego que estáis viendo a continuación es Super Jossie Island este juego salió de los últimos para Super Nintendo y me gustó mucho porque además de ir con Jossie que había varios Jossie en este juego tenía también un aspecto gráfico que era novedoso porque como ya estáis viendo era no sé como si lo hubiera dibujado un niño y tenías que ir llevando a Mario pequeño en los lomos de Jossie y intentar que no se cajera porque entonces lo secuestraban o sea que este juego en parte fue muy novedoso igual que a los todos los juegos que iban saliendo y aparte de la jugabilidad que tenía el Mario pues la dificultad que también la tenía y como ya he dicho lo novedoso que era el título este para los juegos que iban saliendo como ya era normal todos los juegos que salían eran muy novedosos tanto en Nintendo como en Sega que eran las dos que más o menos tenían todos los juegos eran muy novedosos todos porque no habían salido muchos a pesar de que salían muchísimos juegos y de muchas clases pero para mí este se queda en el número 7 porque me gustó y me divirtí mucho con él y sobre todo por eso que lo he dicho por el aspecto gráfico que tenía que era novedoso por entonces en el número 6 tenemos otro juego que a mí me gustó mucho fue el primer juego que pillé en versión española que estaba con sus títulos en español que era Illusion Stein un juego de rock que como si no sabéis en Super Nintendo era lo que sobre todo había juegos de rock eran juegos muy buenos muy bonitos con una música muy bonita también y este juego me acuerdo yo que además de engancharme porque fue un juego bueno lo que me llamó y me caló más fue también que estaba sustitulado en español la mayoría de los juegos que me pillé para podérmelo pasar en un principio algunos no había con sus títulos ni siquiera en español vosotros diréis como puede ser pues si no siempre ha sido la cosa como ahora que todo está doblado al español o por lo menos con sus títulos por entonces venían algunos títulos y algunas veces los distribuidores los pillaban con sus títulos en español y otros con sus títulos en inglés y este juego me gustó muchísimo y además de eso me encandiló eso que os he dicho que pude entender más o menos sin tener que estar haciendo una cosa que ahora después les explicaré entender más o menos el juego y pasármelo como es normal este lo pongo en el número 6 de mis juegos favoritos también en el aspecto gráfico no fue de los primeros que salió de juegos de rol o sea que también el aspecto gráfico es un poco más bonito y un poquillo más detallado que otros juegos que a continuación ya os diré y que están más adelante en mis puestos de valoración de juegos de Super Nintendo en el número 5 está Donkey Kong Country que es un juego de plataforma en que sale nuestro amigo Donkey Kong con nuestro otro amigo que ahora mismo no me acuerdo como se llama me parece que se llama Didi y es un juego de plataforma y que el aspecto gráfico también era novedoso porque era renderizado no era en dos dimensiones como era Mario como era todo esto y como estáis viendo el juego era un poquillo mejor para la videoconsola que era porque era una Super Nintendo no era ni la Nintendo 64 ni nada de esto y aparte de eso era un juego muy divertido era de aspecto tropical que tenías que ir cogiendo plátano o te podías subir en los altos rinocerontas o podías meterte en muchos sitios bucear a mi el juego me gustó mucho lo tengo entre mis 5 primeros juegos porque es que de verdad entre la musiquilla porque es un aspecto de que todos los videojuegos antiguos de Super Nintendo tenía su música que sabía nada más de sentirla que era de ese videojuego y este juego me gustó mucho de plataforma había dos clases que predominaban entre todas y eran las plataformas y los juegos de error y este otro que yo lo pondría en el número 5 por lo que lo he dicho lo novedoso que llegó a ser y también lo divertido que era jugar este juego y lo dificultoso todos los juegos que os estoy diciendo eran dificultosos no eran como ahora que ahora son muy fáciles de pasar bueno en el número 4 tenemos otro juego que también tiene su miga que es Super Mario World mucha gente lo pondría en el número 1 pero para mí no es así lo tengo en el número 4 porque me gustó como es normal pero a pesar de que no lo creáis me gustó era muy divertido pero no era de los que me dejó a mí más satisfecho o me gustó más que ninguno el Mario que todo el mundo lo pondría en el número 1 hasta ahora sigue la misma táctica los juegos que tenemos ahora mismo pero este es el original y el que más o menos empezó a verse bien como ya estáis viendo además dejó muchas fases del juego que la gente que lo jugó se le queda clavado a algunos sitios porque te mataban un mogollón de veces y te acuerdas de eso de lo más que lo pasaste te daban muy pocas vidas si te cargaban muchas veces seguías tenías que volver a empezar otra vez tenías que estar siempre guardando porque te jodía el juego si no lo guardaba o sea que era muy dificultoso como todos los juegos y lo pongo en mi número 4 es que algunas veces me explico pero es difícil de explicar una cosa como te puede gustar un juego para ponerlo en el número 4 pero este no me gustó tanto como para ponerlo en el número 1 bueno el que tengo en el número 3 es otro juego que también mucha gente lo pondría en el número 1 que sería Cerda Origina el primero este juego me gustó era muy dificultoso era un mundo enorme y que os puedo decir del Cerda se puede decir que el Cerda es el papá de todos los juegos de rock que hay ahora mismo pongamos un ejemplo Dark Souls que ahora estoy subiendo capítulos mama de este aunque de este no es de otro de la Nintendo 64 que os haré otro vídeo pero aquí empezó todo lo de los juegos de rock y de aquí han mamado toda la gente que ahora mismo está jugando a juegos que son de rock lo han mamado de aquí o sea que este es el papá de todos los juegos de rock pero para mí había un juego a pesar de que este era muy bueno que me dejó marcado y que al contrario de este que también me lo pasé también en español el que os voy a decir es decir el siguiente que es el que ocupa el número 2 que es Secret of Mana este me costó muchísimo trabajo me gustó mucho gráficamente me quedó clavado en la cabeza lo primero como estáis viendo la carátula a mí siempre me ha quedado clavado en la cabeza me ha resultado que es una carátula muy bonita a lo mejor uno dirá bueno pero tan bonita no es y también me costó mucho trabajo porque me lo tuve que pasar enteramente en inglés no comprendía el idioma y me acuerdo yo que algunas veces me imaginaba lo que estaban diciendo y otras veces tenía un diccionario porque entonces no tenía traductor ni nada de esto un diccionario pequeño amarillo que me acuerdo yo muy bien iba mirando y traduciendo algunas veces porque no me enteraba de lo que tenía que hacer o sea que me costó mucho trabajo aparte de eso y lo tuve que ir traduciendo algunas cosas que no me enteraba el juego me duró muchísimo como es normal aparte que el juego es grandísimo y tiene una historia muy buena o sea que para mi ahora mismo el número 2 de los juegos de Super Nintendo que a mi me gustaron mogollón y que lo tengo ahí metido en mi cabeza es Secret of Mana y ya para terminar llegamos a lo que todos estabais esperando o por lo menos algunos estarían esperando digo yo no creo que todo el mundo pero bueno algunos creo que si lo estaría esperando y a el número 1 de mis juegos favoritos de Super Nintendo y a Super Metroid este juego que también tiene su miga porque aparte de ser un juego dificultoso largo y tienes que ir buscando cosas por todos los lados juegos como este han sacado pocos yo por desgracia pero yo lo pasé malamente con él porque me se perdí me acuerdo que había que buscar cosas para poder abrir puertas no encontré muchos sitios no encontraba las bombas para poder abrir algunas puertas los monstruos eran muy difíciles el mapa era muy enorme que te podías perder cada 2x3 el juego en un principio me lo pasé en dos fases en una primera me pasé medio juego y cuando pasó un tiempo tuve que volver otra vez a pasármelo porque es que no encontraba una pieza y antes no pasaba como ahora ahora te vas a internet y miras las guías y te lo pasas pero antes no antes había no había guías ni había nada y si te quedabas atorado como no fue a que conocieras alguno que se hubiera pasado el juego y te lo pudiera decir donde estaba la cosa que tu buscabas te tenías que joder bueno pues yo estuve cerca de un año buscando esa pieza y al final la encontré bueno me pasé el juego y a mi me se metió me se que he incrustado las imágenes del juego y aparte que me gustó o sea que mi número uno de juegos de Super Nintendo es Super Metroid este juego que yo creo que también habrá muchos que les gusta se ve mucho gameplay de este juego sobre todo si quieren hacer récord mundial de pasárselo rápidamente porque hay muchos trucos para poderlo pasar rápido y este es mi número uno de juegos de Super Nintendo la lista que habéis visto es mi lista pero yo creo que mucha gente que haya jugado a juegos de Super Nintendo al final me dará la razón y a lo mejor les gustará el vídeo que habéis visto ahora y que yo lo he hecho con mucho cariño y que tenía muchas ganas de subirlo y ya está lo subí para que se apague mi gusto y así es como yo empecé a jugar a videoconsolas y estos son los juegos que a mi me marcaron para lo que me gusta ahora claro como es normal no hay ningún juego de Duty no hay ningún juego de estos porque eso ya se fue más antiguo y como yo he dicho muchas veces yo lo que empecé es con estos juegos que no tienen multibugador jugando solo o con mi hermano o con mi amigo algunas veces si jugaba al fútbol o jugaba a otros juegos bueno pues nada más espero que os haya gustado el vídeo me ha costado mucho trabajo darle like y favoritos y suscribir a mi canal para seguir haciendo todos estos porque todavía me queda el top de la Nintendo 64 y quiero hacer también un top de juegos de Xbox 360 a pesar de que todavía no han terminado pero de estas dos videoconsolas que a mi me han marcado también pues haré un top e intentaré hacer otro con juegos más antiguos que estos de Super Nintendo que jugué yo cuando tenía mi ordenador primero que tenía un ordenador que ahora mismo tenía me parece de disco duro 200 MB que fue de los primeros ordenadores que salieron y os diré algunos de los juegos que por entonces empecé a jugar y que os reerís mucho porque es que los juegos son ya míticos para la gente que ya tiene mis años como es normal bueno pues nada más venga hasta luego chau 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 chau